Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión nos encontramos capturando cangrejos americanos. Le ha escapado al Maester. Es muy rápido. Es muy rápido. Oh, le ha cazado el Maester. Ya es antiguo. Ya se perizan estas lides. El Maester lo ha cazado. Bueno. Aquí tenemos un cangrejo americano. Impresionante. Es una cría. Esto no vamos a tener mucho tiempo fuera. No lo vamos a asustar ni nada. Y vamos a dejarlo libre. Aunque esto es una plaga. Pero bueno. Mejor que estén disfrutando del hábitat. Porque a nosotros nos gusta que estén en libertad. Momento de liberación. Y ahora Steve Maester nos hablará un poquillo sobre el cangrejo americano. Aquí estamos encontrados con un cangrejo de río americano. Si lo veis es de color rojo. Hay otro que es ibérico. Que está protegido y en peligro de extinción. Y este se lo come a ese. O sea, este es una plaga. Con lo cual... Y además se reproduce muchísimo. Mirad. Estoy con las huevas. Ahora... ¿Cuál es el dilema? ¿Qué deberíamos hacer con esta pobre criatura? Yo desde luego... No seré el que la sacrificie. Así pues... Vamos a devolver las humedas. Bueno. Hasta luego. Si os ha gustado, dadle a like. Y suscribiros si no lo estáis. Porque esto es... Herman Always. Herman Always. Hola pues. Sали answer free. Vamos a ver. Música Son y Turistas. Son